¿Qué tal amigos de YouTube? Bueno, hoy haré este pequeño video ya que quería realizar un pequeño comentario sobre el grave error que ocurrió en Miss Universo ya que coronaron, coronaron a Miss Colombia y en verdad la corona era para Miss Filipina así que amigos, en verdad no comprendería el dolor o la tristeza que habrá de sentir Miss Colombia luego de que le dijeran una noticia tan buena y luego que salten que es un error que no es ella la ganadora o sea, uno se sentiría muy mal y en verdad no creo que fue muy profesional eso allá porque lamentablemente si es un concurso un certamen de belleza deben de organizarse mejor para no cometer errores como esos así que eso es algo muy lamentable amigos muy, 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 muy lamentable en verdad no me agradó para nada para nada y nada amigos esto es todo suscríbete, comenta, puntúa, dale me gusta compártelo con tus amigos y hasta luego